No te quiero ver en la calle con esa bola de delincuentes. Ay, ma, no te preocupes. Ya me voy. Esperanza, no te preocupes. Ya sabes cómo son las cosas. Yo soy tu hermano mayor y, pues, aquí te vas a proteger, ¿me entiendes? Humberto, we need to talk. Can you see me tonight? We grew up with you and you're going to defend that hoodhopper after everything we've done for you? We'll see you next time. Gracias por ver el video.